¿Qué pasa con el partido? El haber podido remontar un partido que dos veces estuvimos abajo otra vez, pero sinceramente no estamos nada contentos. El fútbol. ¿Errores humanos? El fútbol es así, te sorprende todos los días. Vos planificamos una cosa y pensamos una cosa y después sale otra cosa y después perdés una pelota de salida que no la tenés que perder porque entrenamos todos los días para eso y te hacés el gol y es cuesta abajo todo el tiempo. ¿Qué te puedo decir? Yo no creo que haya ningún jugador en el fútbol mundial que le guste cometer errores, pero se cometen porque esto es así. Y bueno, nosotros tenemos que mejorar, la verdad. Y bueno, tratar de que el próximo partido no sufra más tanto. Bueno, ambas, ambas cosas, sinceramente ambas cosas. Igual hay partidos que suceden así como el de hoy, la verdad. El primer tiempo lo regalamos, regalamos 45 minutos. Y hoy tuvimos la suerte de que nos alcanzó, pero somos muy conscientes que va a haber partido que no nos va a alcanzar si entramos así. Así que hay cosas que hablamos entre nosotros y quedan entre nosotros y son las que tenemos que mejorar. ¿Voy futbolista? Yo creería que tiene que ser futbolístico. No quiero echarle la culpa a la psicología en este sentido porque son 11 contra 11 dentro de la cancha y tenemos que salir a jugar el partido como somos nosotros. Nosotros en el primer tiempo hoy no pareciéramos municipales, sinceramente. No hicimos nada de lo que hicimos en las ocho fechas anteriores. Esto es así de claro. Pero bueno, el segundo tiempo se cambió bastante. Los cambios entraron muy bien. Hay días que hacen cambios y no tienen la suerte de que entren bien. Hoy ellos cambiaron el partido. Y bueno, nos vamos con tres puntos, pero no estamos nada contentos con lo que pasó hoy. Nada más. Pero bueno, hay aspectos que lo hablamos entre nosotros y lo solucionamos entre nosotros, pero yo no me voy nada contento con la aplicación.